de la ciudad de Encol a la cabeza de este estudio que nos pone verdaderamente en ridículo mundial. Estamos contigo, Heidi, peligroso asunto, el que revela tu encuesta a través de Encol. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Hola, Pepe, buenas tardes. Miren, Encol, juntamos alguna información del Comité de Protección de los Periodistas de Retroqueo Sin Fronteras y del artículo diecinueve para la hora de este informe sobre la libertad de expresión que está en riesgo en México. Y como bien decías, México es el tercer país más peligroso para los periodistas en el mundo, solo por abajo de Irak y Siria. ¿Cuáles son las cifras que tú tienes, Heidi, para hablar de este, para hacer esta afirmación de este tamaño, de acuerdo con los datos que dices, obtuviste a través del Comité de para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras y de artículo diecinueve? De enero a de esto es, estas cifras son de enero de dos mil a septiembre de dos mil veintiuno. En México actualmente hay ciento cuarenta y dos periodistas asesinados en este periodo. Pueden ver, a veces hay muchas críticas en donde dicen que que es muy bajo comparado con la violencia en México, pero ya que lo ponemos a nivel mundial, ¿cómo estamos? Estamos muy mal. Solamente por debajo de dos países que han vivido guerras y situaciones largas y guerra civil larga también. En estas, en este lapso de tiempo hablas tú de ciento cuarenta y dos periodistas asesinados y en ese mismo lapso Colombia está muy lejos, está en segundo lugar con la con sesenta periodistas muertos, mucho menos de la mitad en México, en tercer lugar Brasil, que tiene prácticamente cincuenta informadores asesinados. Sí, en 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 el continente americano ocupamos el primer lugar, en el segundo lugar está Colombia, pero muy muy por debajo de México. Y mira, algo que me gustaría destacar es que están muy focalizados los asesinatos de los periodistas, están focalizados en cinco estados principalmente. Veracruz comprenda periodistas asesinados, que esto corresponde al veintiún por ciento, y después Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, y Chihuahua, con casi diez por ciento, ¿no? Nueve, nueve punto nueve, nueve punto dos por ciento, y de ahí ya baja significativamente de trece periodistas asesinados en Chihuahua, a seis periodistas de Sinaloa, seis en Sonora, cinco en Michoacán. Los estados con menos periodistas asesinados son Chiapas, Madariz, y San Luis Popo. Ahora, periodistas de de cuáles medios, de la de los medios impresos, de los medios digitales, de la radio, de la televisión. Mira, clasificamos justamente a estos periodistas asesinados, y la mayoría de ellos estaban en medios impresos, cincuenta y ocho por ciento de ellos ejercían su labor en medios impresos, por internet diecisiete punto seis, y por radio mismo número siete punto seis, y en televisión seis punto siete. Algo que me llama mucho la atención, es que todos podemos pensar que la inseguridad y que los asesinatos a a sus periodistas es por cuestiones de narcotráfico y de seguridad. Entonces vimos qué son los temas que ellos cubrían, y de los de los periodistas asesinados en México, principalmente cubrían treinta y siete por ciento seguridad de narcotráfico, pero un muy alto número cubrían políticas, treinta y dos punto ocho. Lo que podemos decir es que en México hoy hablar y escribir sobre política es peligroso. Treinta y dos punto ocho de los periodistas asesinados escribían sobre política. veintidós punto siete sobre crimen y notas rojas, que eran, que son temas que no están relacionados con el con el narcotráfico y la seguridad, pero son temas, digamos, como como de violencia municipal, y de de robo, asalto, y bueno, tres punto cuatro de derechos humanos, dos punto cinco de cultura. Pero si vemos, está focalizado en seguridad y narcotráfico con treinta y siete por ciento, y prácticamente treinta y tres por ciento en política. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho que nos hayas permitido asomarnos a este trabajo de de ENCOL sobre sobre el trabajo periodístico en México que convierta a nuestro país en el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el el oficio de la información y el más peligroso de toda América y sobre todo aquel peligroso sobre todo para aquellos periodistas que cubren información de seguridad y narcotráfico y que cubren información de política, también crimen y nota roja, son son hechos, no palabras, no buenos deseos, no son abrazos, tampoco son balazos, son realidades que no se pueden borrar. Te agradezco mucho, Heidi Osuna, el haber podido conversar contigo unos minutos sobre esto. Gracias a ti, Pepe, buena tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx